¡Vamos a la fiesta! ¡Vámonos a los! Un homenaje con cariño para mi pequeño Yarey, para Cepillín, Barbería Blesi, que está callativo. Díselo, Yolchoa, para Sofía Alejandra, que está en el Happy Birthday. ¡Díselo! Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día. Querida, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Ven, querida, no me ha sanado bien la herida, yo siempre lloro todavía. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien. Oh, bella, querida, hazlo porque más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Querida, oh, querida, ven a mí que estoy muriendo, oh, ven a mí que estoy muriendo, oh, en esa soledad, en esa soledad, que no me sienta nada bien. O, bella, oh, ven, querida, 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 querida. Y dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Querida Y dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime si tú vas a volver Que yo te estaré esperando Dime si cogerlo todo mi querer Pero dímelo hasta cuando Pa' que aguanta hasta que tú vuelvas En tu aviso para que te recébas No me queda por la patogencia Pero baby, por pa' no te pierdas De los clásicos, con cariño Tu marido soy yo Como te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto, te voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevas al final Donde algún día mi amor encontrarás Ay, amor divino Pronto tienes que volver Y el dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte a todo mi corazón Quisiera que a bien fuerte tú me abraces Y que esta noche conmigo la pases Júrame que no habrá desenlaces Y que estarás pase lo que pase Con cariño a la gente de la capital Tus ojos son dos luceros y ya no me alumbran Tu boca que fue mi gloria quien besara Ausente Ausente de mi lado solo hay prenumbra Mis sueños se desvanecen porque no estás Piense en que te perdí Amor de mi vida Mis sueños desaparecen por siempre Y sin embargo mi alma no se resina Perderte aunque es tan dura la realidad Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás Haz un sueño tal vez Volver A estar juntos Los dos Vamos a hacerlo muchachos Mi gente linda Se fue para siempre tal vez Llorando nuestro amor Quizás Haz un sueño tal vez Volver A encontrarnos los dos Wow señores